Y antes de entrar con el video en si, quiero mandar un saludo a Titan Fresh, a Skinny Crazy y a Lennon Valdivieso Gracias a todos ustedes por el apoyo Y para los que quieran recibir un saludo en el próximo video, lo que tienen que hacer es ir a apoyar al artista OZAP El cual ha estrenado su nuevo tema, titulado Pa' quitarnos la bellaquera Un tema durísimo, todos los que vayan a dejarle un comentario positivo o una crítica constructiva serán saludados Ojo, en su comentario tienen que dejar el hashtag cartel, de esta manera sabré quiénes fueron a apoyar Lean en la descripción Que eres todo lo que hemos perreado como es, después del party nos vamos a un hotel Tú me dices yo le voy, pa' quitarnos la bella Que eres todo lo que hemos perreado mi lapi negro, condición infrarroja Salimos a casarte, no esperes que te coja, la pico como si fuera coca, huele mole y saludo Y empecemos hablando sobre YoNavy, el cual hace unos días estuvo involucrado en una polémica con Papicha Para los que no saben quién es Papicha, pues bueno, es un freestyler que está luchando por el ascenso a la FMS Ha representado a Perú en distintas competencias, ha estado en Red Bull, etc Al grano, este conflicto surge a raíz de que la página Trad Peruano publicara un video antiguo Donde un fanático llora al ver a YoNavy Un recuerdo el primer juego tuyo que presencie Mil emociones, muchas veces me pusiste de pie Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión Hay mucha gente que se alegra por este suceso Pero también hay gente que está criticando y burlándose Papicha fue una de las personas que comentó con emojis de risa Esto no sé si es burla o simplemente le pareció gracioso En fin, YoNavy al ver su comentario decidió responderle Papicha, papi, no me gustó esa risa, explica si es de burla o de que te pique el culo Habla claro o no, allá mal que alguien admire un talento, espero un DM tuyo Si no lo tengo vas a ser la risa de mi género, fin y te voy a buscar donde chucha sea Esa risa es estúpida con Slow Threat y el mongol de coyote Fueron las palabras de YoNavy Papicha no se quedó atrás y también le respondió YoNavy, que no estés bajando tu grasa conmigo, te aviso Si te pican las nalgas, pásate periódico nomás Sigue viviendo tranquilo y no te metas con el rey del hardcore No tengo ganas de destruir tu carrera con dos minutos de mi tiempo en una canción Bendición, zapatero a su zapato Y bueno, esto se volvió en un dime y diretes por historias Ustedes ya saben cómo son los beef aquí en Perú La cuestión es que Papicha publicó una historia Donde al parecer está escribiendo la tiradera para YoNavy Igual nada está confirmado, quizás solo queda ahí en una discusión por Instagram Pero bueno, en cuanto se sepa algo se les irá informando Y hablando de YoNavy, a través de sus redes publicó un preview de lo que sería un tema en colaboración con Strong Black Así como lo escuchan, el rey del pacífico se juntó con el emperador Recordemos que la gente espera este junte desde que anunciaron Champions Tema que nunca salió, al parecer porque el productor de dicho tema perdió el proyecto Por ahí dicen que lo filtraron, en fin Era una época donde Strong llevaba su carrera un poco desordenada Ahora se le ve más enfocado, más maduro se podría decir Y nada, a esperar a que salga este tema que en verdad promete mucho Mis amigos todos son asesinos Están guiados, dejaste el guiado, todos del pachino Al veces pelo asaltamos y todo el dinero no lo dividimos Los venezolanos dentro de mí ganan conmigo, están vendiendo kilos Somos los gatos latinos Enamorados de mi glow Con todos sus extensivos El hijo de puta que sopló que hice ese no esté vivo Enamorados del dinero Dejarían mis hijos millonarios si me muero Si me muero Enamorados de mi glow Con todos sus extensivos El hijo de puta que sopló que hice ese no esté vivo Enamorados del dinero Dejarían mis hijos millonarios si me muero Si me muero Enamorados de esa puta que por cinco lucas Y te hace la vuelta te ejecuta Y yo choco la ruta Del peli no tú da mi cangas a la plata Pistola, rifle, estoco Se muere el chapo, chapo La pistola, el babero y motopasada Y Jung Rowe sufre ataque cibernético Así como lo escuchan Al parecer le habrían hackeado la cuenta de Instagram Y digo habrían porque minutos después confirmó que ya la había recuperado No le voy a eliminar la cuenta de Instagram Porque me da pena Pero ya saben quien soy Ojalá aprenda Fue el mensaje que dejaron en las historias de la cuenta de Jung Rose Minutos después como les dije anteriormente Jung Rose la pudo recuperar Y Rafael Cocoa estrena su álbum Cambio de Planes Así como lo escuchan Si no me equivoco este es su segundo álbum Un álbum con 14 temas durísimos Aquí podemos encontrar colaboraciones con Jung Rebel Girulito, Ako, etc Por cierto ya sacaron el videoclip del tema Paso en Falso Uno de mis temas favoritos del álbum Así que nada gente Vayan a seguir reproduciendo este gran álbum Por último gente Les tengo que dar una noticia un poco complicada, triste No sé cómo definirla pero bueno El caso es que el canal ahorita Este canal que están viendo Este video Este canal Incartel está pasando por una etapa complicada Tenemos faltas por incumplimiento Tenemos conflictos con Youtube Y en cualquier momento nos pueden borrar el canal Así que por ello Los invito a que se suscriban al canal Incartel Plus Voy a subir videos diarios Así que ya saben Si no se sube nada en Incartel Es porque vamos a estar en Incartel Plus Y si es que en caso se borra este canal Vamos a seguir con Incartel Plus Así que ya saben gente Los veo por allá